es lo que es Giancarlo Giancarlo y que es eso que lo está comiendo mire mate mire eso no se come eso se bebe, eso leche mire leche, leche, ya que sabe eso nunca le vio eso mate mire nunca le vio leche si da mucho, yo nunca me vio eso loco, da mucho para probar a ver que sabe me está lechiendo todo y no muy bueno güey Giancarlo, dame leche compadre porque eso no es nada esa leche me la compro yo nomás mucho esfuerzo que siempre yo compro loco, eso no es nada loco ven un chiste claro loco, tú no lloras para tú no entiendes está bien, no le paras, yo voy a comprar uno mi mamá no me acuerdo, ni no yo se los voy a quitar, este es rollo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!